Música Este es un proyecto que nace en 2015, con muchas irregularidades. Que donde no hubo la consulta previa, libre, informada a los pueblos indígenas, sino una socialización del proyecto a nivel municipal. Música El impacto que va a llegar a tener la carretera es muchos beneficios para las comunidades, progreso y desarrollo para todas las comunidades. Escuchen todo lo que uno haga para vender, más que todo. Lo que nos gusta hacer para vender, muchas rapidito, sale para que haya ingresos para la familia. Inclusive la unión de nuestros pueblos. Pero también trae cosas negativas, porque así también llegan gente de otro lado, no sabemos qué tipo de gente llega. Música La mayor amenaza que hemos tenido ha sido el avasalamiento de nuestro territorio y los incendios que nos han ocasionado, desde que ha llegado gente, apostarse en los territorios sobre las vías, las carreteras. Yo a mi modo de pensar de mí, ¿no? Yo preferiría que no, porque la verdad es que con carreteras se facilita más el transporte, se mueve más, hay más movimiento, pero más problemas también trae. Música 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 Música